Baby, say, esta canción es para usted, señorita, señorita, baby, Santa Rita no, señorita, señorita, ok. Oh, Mr. Train. Aquí de la playa. Después fuimos a dos o tres lugares, como les dije, y Frankie no encontraba el teléfono. Y ahora recibimos un mensaje que la muchacha le había puesto en la puerta. Pero como nosotros entramos por el garaje anoche, no lo vimos. Íbamos a ir a preguntarle si estaba allá. Como fuimos en el carrito de golf, pensamos que se había caído a la calle. Y entonces la muchacha de la oficina del seguro de la casa lo trajo y en una bolsita lo puso en la puerta. Eso es lo que me gusta muchísimo de este lugar. Todo el mundo respeta muchísimo cuando se encuentran cosas. Y eso es muy importante cuando encontramos cosas que no es de nosotros. Los celulares, identificaciones, cosas así, siempre debemos de entregarla. Y pensar que no nos gusta que se nos pierda. Pues ahora estoy así en la camita, me voy a levantar, me voy a bañar. Y vamos a desayunar porque ya nos quedan nada más que cinco días aquí. Y tenemos que hacer algunas cositas. Así que hoy les voy a hacer bastante de aquí, de la casita de la playa, para que conozcan un poquito más de nosotros en esta casita, antes de llegar a Nueva York y New Jersey. Hola, hola, aquí llegó la Egi. Buenos días, amigas y amigos. Baby, si hay amigas y amigos. Amigas y amigos, ¿cómo estás? Y hoy les estoy haciendo un blog de nosotros aquí, de la vida real, en la cocina, porque ya nos vamos en cinco días para Nueva York. Y tenemos ya que estar limpiando todo para dejarlo limpio, para cuando regresemos en diciembre, si Dios quiere. Baby, come here. Y aquí está el señor Frankie. Say, ay, amigas, ¿cómo están? Ay, amigas, ¿cómo están? Escúchame. Escúchame. Esa es la palabra que ahora Frankie ya aprendió. Escúchame, ya sabe, amigas y amigos, ¿cómo están? Les estoy poquito a poco. Les quiero porque quiero que les hable a ustedes mucho también. Pues ahora vamos a sacar toda la comida que está en el refrigerador, como ustedes ven aquí, para limpiar y dejarlo todo limpio para cuando regresemos. Frankie va a sacar todas las cosas y la estamos poniendo allá. Se ve regado porque está aquí todo afuera. Y queremos dejar todo limpiecito. También hemos tenido que quitar muchas cosas de aquí, del comedor y la sala. Déjenme arreglar la cámara. Porque van a cambiar todas las ventanas. Déjenme ver porque la cámara está un poquito aquí. Van a cambiar todas las ventanas y queremos dejarlo todo preparado para cuando venga el señor. Espérense un momentico. A poner las ventanas. No pase trabajo. Disculpen. No pase trabajo trabajando. Porque tenemos que dejar todo aquí recogido y en todas las habitaciones. Porque van a poner las ventanas nuevas y van a pintar. Que cuando vengamos en diciembre, entonces le voy a pasar como quedó. Pensamos que quede muy bonito. Pues entonces, ahora lo que vamos a hacer es esto. Limpiar bien todo el refrigerador adentro. Sacando todo. Ver lo que tenemos que botar. Lo que no. Y después vamos para los baños. Vamos hoy a limpiar los dos baños para que se queden limpiecitos. Cuando ya nos vayamos, le voy a pasar un video de toda la casa. Para que ustedes vean como Frank y yo lo dejamos ya todo organizadito. Todo limpiecito. Para cuando regresamos, siempre está todo en orden. También quería decirles que es muy bueno cuando el hombre ayuda a la mujer en la casa. Porque se comparte el trabajo y se termina todo más fácil. Frank es súper, súper trabajador en esa parte. Y ayuda muchísimo en la casa. Y no está esperando que uno cocine, que uno haga esto. Es lo mismo. Recoge la ropa, baja y lava. Que pone algo a cocinar. Y eso me gusta muchísimo. Porque es como que te consideran. No están esperando que la mujer sea todo lo que lo haga. Pues entonces, aquí tengo unas cositas preparadas para un video que les voy a hacer más tarde. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que voy a parar un ratito para grabarle después otra cosita. Y ya aquí en el comedor quitamos todas las cosas para dejarlo listo para cuando vengan a poner las ventanas nuevas. Como ustedes ven, en aquella esquina, si ustedes buscan en videos que tenemos anteriormente, está una colección que tiene Frankie de Elvis Presley y otras cositas. Y como ustedes ven, el yupa que es ese que es como un radio. También él tiene colección desde chiquito hasta bien grande de 6 pies en la casa de estate en Isla. Que también está en otros videos. Y les iba a decir que tenemos que dejar todo así. Porque no podemos dejar nada que esté alrededor de las ventanas. Que se pueda romper o se pueda ellos mismos tener un accidente. Entonces, ya aquí tenemos todo ya listo. Por eso nos fuimos ya a la cocina. Aquí como les voy a enseñar, ya también quitamos muchas cosas de la sala. Porque, como ustedes ven, la ventana está ahí. Y ya quitamos todo. Como esta es una casa en la playa, la decoración, como ustedes ven, es muchas cosas de playa. Porque estamos a un bloque de la playa. Y la decoración, como ustedes ven, es así. De cosas de mar. Y aquí tenemos unos cojines. Y compramos unos como más o menos 10 bien bonitos. Pero la verdad que traíamos muchísimas cosas en el truck de Frankie. Y no pudimos traerla. Esto es nuestro preferido. Porque aquí descansamos de lo más rico. Viendo televisión. Y allí como ustedes ven, encendemos el fireplace. Y se ve de lo más bonito. Esto que ustedes ven en el suelo, son cositas que le tenemos a la gatica para que ella no arañe los muebles y los pisos. Porque ustedes saben que los gaticos tienen que limarse sus uñitas y rascarse. Y le ponemos eso. Y está aquí que le compramos en Walmart. Que es de lo más acolchonadito y rico, especial para los gaticos. Se lo pusimos aquí en la ventana para que ella mire porque le encanta. A ella le encanta ponerse aquí y mirar los carros. Y por aquí no pasan muchas personas, pero sí todo el día es mucho movimiento de carro. Allí ustedes ven que Frankie pintó una cara en el árbol y se ve de lo más bonita. Y ayer Frankie estaba limpiando aquí adelante la entrada y le puso un líquido para que se vaya secando todas las plantas de la entrada a esto. Porque él quiere ponerle cemento a toda la entrada para hacer más parqueo. Como esta es una casa de playa y venimos en el año unas cuantas veces, por eso es que las cosas las estamos haciendo poco a poco. Porque aquí es donde queremos residir, si Dios quiere, cuando yo me retire en tres años y medio. Entonces estamos poco a poco haciendo todas las cosas porque no tenemos el tiempo de estar aquí suficiente. Ahora mismo nos tenemos que ir para Nueva York y New Jersey y tenemos que dejar la casa en manos de las personas que van a trabajar en las ventanas y pintando. Pues entonces así ya dejamos todo separado de las ventanas y solamente tenemos que quitar la camita de la gatita y quitar las cositas que le dije para rascarse. Como ustedes ven estos shakes son muy buenos y Frankie los puso en toda la casa y tienen garantía de muchísimos años y no hay que poner telas en las ventanas y se quedan muy muy bonitos y tapan toda la claridad. Y nos gusta muchísimo esta parte que Frankie mandó a poner nueva de la puerta porque da una claridad muy bonita a la casa. Entonces así ya se queda la sala con todas las cosas separaditas y el comedor también. Les iba a enseñar que Frankie puso un sistema solar aquí y miren que bonito se ve. Eso da muchísima claridad y para los que no han visto aquí Frankie empezó a hacer una colección de peces. Y allí está Yemayá como ustedes ven la reina del mar. Yo se la regalé a Frankie para que la pusiera aquí. Tenemos un solecito allá y estos peces los venden de colección por internet. Los venden por si acaso a ustedes les gusta los pueden escoger y también aquí hay un lugar, dos lugares donde los venden y Frankie los ha ido comprando. Ya van a encargar más diferente porque ya todos los estilos que tenían Frankie los ha tenido aquí. Miren que bonitos se ven. Y Frankie va a pintar la parte de abajo de azul cuando ya tenga todos los peces. Se va a ver muy muy bonito. Y aquí en la puerta él puso unas estrellas en plateado. Se ve de lo más bonito porque ese es el objetivo. Esta casa que es de la playa que tenga todas las cosas de la playa. Y en diferencia del frío que tenemos en Nueva York y New Jersey, llegar aquí es como encontrar la gloria. Y estos sistemas solares son muy buenos y dan muchísima, muchísima claridad. Ya Frankie limpió la alfombra de la escalera. Y como ya les he enseñado en otro video, por aquí bajamos y a la izquierda. Tienes que pasarle un poquito más aquí porque como hemos estado subiendo y bajando tanto de la playa, la alfombra se va poniendo como manchada. Ya él le dio una vez un líquido y antes de irnos le va a dar otro más para que quede bien limpiecito. Porque como ustedes ven, allí es el garaje. Venimos de la playa en el carrito y cuando subimos siempre se ensucia algo aquí. Aquí está el cuartico de lavar. Y aquí están las lavadoras, las secadoras y todas las cositas así. Y aquí Frankie tiene muchísimas cosas para hacer. Miren el cuadro aquí de Nueva York porque nos encanta Nueva York. Y allá en las otras casas tenemos fotos de aquí, de la playa. Y aquí tenemos de Nueva York. Aquí les voy a enseñar que para los que no han visto, estos carritos aquí se usan para ir a Walmart, a ir donde ustedes quieran y son súper económicos. Son carritos que nuevos valen caros, pero también los venden si quieren de uso. Este Frankie lo compró en diciembre del año pasado y es del 2019. Y está muy cómodo y muy bonito, pero si las personas quieren comprar de uso, lo pueden encontrar también a muy buen precio y trabajan bien. Como ustedes ven, con la residencia de aquí, de Mero Beach, le dan la registración a este carrito y ustedes no tienen que pagar parquímetro en ningún lugar. Y es la identificación del carro. Frankie le mandó a poner aquí esto con llave porque así cuando nosotros nos bajamos a la playa o a cualquier tienda, pues está seguro si algo se nos queda aquí. Los asientos son súper cómodos. Y cuando Frankie lo compró, lo compró con estos asientos extra porque cuando mi hija viene con el esposo, pues nos vamos los cuatro aquí. Como ustedes ven, ya ustedes saben que a Frankie le gusta muchísimo su bandera. Y aquí están los boogie board que les iba a decir que cuando sus niños o ustedes estén en esto en la playa, que a nosotros nos gusta muchísimo. Por favor, tengan muchísimo cuidado porque muchas veces los de mujeres y los de niños que vienen con esta telita aquí son como más suaves que los de los caballeros. Y muchas veces se parten en el medio y tienen que tener mucho cuidado. Si se parten, no lo usen otra vez porque con las olas del mar se vira y se pueden dar abajo así del cuello o un golpe en cualquier lugar. Ya Frankie lavó el carro. Este es el carro que se queda siempre aquí. Y como ustedes ven, ya tenemos todas las cosas en el truck para irnos para Nueva York. Llevamos muchísimas cosas aquí. Esto es lo bueno de venir en un truck grande que podemos llevar y traer a las diferentes casas con diferentes cosas. Si viniéramos en avión, definitivamente no pudiéramos llevar y traer tantas cosas. Además que yo traigo todos los tripos, traigo las luces, traigo toda la cámara para grabar. Son muchísimas cosas que tenemos que traer para grabar aquí. Ya quitamos los asientos de afuera porque como vamos ahora a demorar en regresar, ya los pusimos ahí también. Y Frankie entró todas las máquinas de limpiar. Ya está el carro casi listo y les voy a enseñar que aquí Frankie pone un plástico azul en la parte de atrás del carro. Y le ponemos a la gatita su bañito y su comida atrás y ella puede caminar y puede estirarse y hacer sus cositas ahí. Por aquí, aquí están todas las cosas de Frankie fumigar afuera en la yarda. Y ya el morosaico también ya Frankie lo lavó para que se quede limpiecito. Aunque creo que hoy o mañana vamos a dar una vueltecita. Y aquí ya Frankie entró también todas las cosas de limpiar afuera. Este ventilador que ustedes ven aquí Frankie siempre lo deja puesto para que el garaje se quede fresco. Él nunca, nunca apaga este ventilador de aquí porque dice que es muy bueno para la humedad y que se mantenga todo en buen estado. Pues siempre es un ventilador bien fuerte y siempre se queda así. Aquí está el otro refrigerador para las cosas que llevamos a la playa y extra que tenemos que poner. Y como ustedes ven aquí Frankie colecciona esas chapas de diferentes lugares de Nueva York. Y como ustedes ven Brooklyn, Mafia, a él le gusta todas esas cosas. Y esta película, Good Phillies, es la preferida de Frankie. Y él compró este cuadro. Es una película que nos reímos muchísimo los dos viéndola y a los dos nos gusta muchísimo. Pues así les he enseñado un poquitico más de nosotros y les sigo grabando. Ahora voy subiendo. Y vamos a ver qué está haciendo el señor Frankie. Ahora, cómo va la cocina. Ahí está él en acción. Es súper limpio y le gusta que todo se quede en súper orden. Les iba a enseñar en la parte de arriba para que ustedes vean. Esa colección es de Frankie porque yo tengo una colección de vaquita en el apartamento de New Jersey. Y Frankie tiene esta colección que son de antigüedades y cosas diferentes. Miren, me gusta muchísimo porque cuando nos sentamos a desayunar, vemos y nos recuerda en qué lugar se ha comprado cada cosita que ustedes ven aquí. Pues ahora los voy a dejar desde... Baby, say something to your amigas and amigas. Dice que vengan y lo ayuden a él. Bueno, los voy a dejar para ayudar aquí a Frankie. Ya quedó bien limpiecito. Ahora vamos a poner las cosas adentro que se pueden quedar aquí. Aquí hay unas coronitas. Ojalá que estuvieran todos ustedes aquí para compartir con ustedes y conversar. Bueno, ahora nos vamos a poner las cosas adentro. Baby, say macho mandao. Macho mandao, amigas and amigas. Aquí andamos paseando todavía nosotros de Rumba. Y estas vacaciones las he aprovechado a lo máximo porque aquí donde ustedes ven a la Egi súper relajada, soy súper trabajadora y muy merecida estas vacaciones. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestros videos, en compartir nuestras fotos con ustedes. Muchas gracias por estar también formando parte de nuestras vidas. Gracias a todos por tanto amor y cariño y tanto apoyo a mi canal. Que mi canal ha crecido con la ayuda de todos ustedes. Y estoy muy feliz y muy contenta de haber recibido. Llegamos a la casa y cogimos este carro. Dejamos el carrito de golf allá y vamos a comer ahora a un restaurante que se llama Angelos. Que es súper rico. Es buffet y el mismo restaurante tiene comida al plato también. Y al plato no, no sé cómo se llama, ahora estoy confundida. Egi, ¿qué pasó? Bueno, que se puede pedir lo que uno quiera y aparte de eso también hay una parte que es buffet súper rico. Pero es un buffet que ellos mismos sirven porque casi siempre es un buffet donde todo el mundo va y coge todo lo que quiera. Pero este es que se le dice a la persona, quiero esto, quiero lo otro. A mí me gusta más el otro porque yo misma me sirvo. Pero a Frankie le encanta y la verdad que la comida es muy limpia y muy bonita. Déjame ver si les puedo pasar un poquito. Porque algunas veces están las personas comiendo y no me gusta estar grabando porque sé que no quieren que los graben comiendo y me gusta respetar. Está cayendo algunas llovignitas pero no está muy malo. Está bien. La Egi hoy ha hecho muchísimas cosas. Yo hice tempranito unas salchichas italianas que a mí me encantan. Porque teníamos unas ahí en el congelador y como ya nos vamos pronto no las quería botar. Y a mí me súper encanta. Y entonces después del desayuno Frankie y yo nos comimos algunas. Frankie se las comió con las tortillas mexicanas. A Frankie le ha encantado esas tortillas mexicanas que son blanditas. Y le encantan que todos los días quiere comer esas tortillas. Muy ricas. A mí también me gusta muchísimo. Y entonces yo me las comí sin la tortilla porque me había comido pita en el desayuno. Entonces ahora el señor Frankie veo por aquí que me está mirando. Porque ya ustedes saben que él y mi gatita me roban la cámara. Y yo sé cuando él quiere que lo enfoque para allá. Yo creo que Frankie entiende más español de lo que él dice. Porque el otro día yo estaba hablando con mi hija y yo le decía escúchame, escúchame. Y después Frankie me dijo escúchame clarito. Y yo le dije baby ¿qué es eso? Y dice ah yo te oí que tú estabas diciendo eso con Katy. Escúchame. Y me puse en Google y era listen to me. Miren como él lo dice. Me dice escúchame. 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 Wey baby. Wey. Y él me dice. Wey baby. Wey. Ahora sí ya empezó a llovignar bastante. Quiero decirles que a mí me encanta aquí. Mero Beach me súper encanta. Pero la verdad que extraño un poquito a New Jersey y a Nueva York. Extraño esa vida movida y de mucha gente de allá. Ustedes saben que les he hablado de la avenida Bergen Line. Que ahora cuando llegue les voy a grabar muchísimo. Es una avenida que hay restaurante. Hay muchas diferentes tiendas, farmacias. Hay de todas las cosas. Y es una avenida grande. Y es el día de movimiento. Y los buses y los carros, bicicletas. La gente caminando. Y si algún día van por New Jersey. No dejen de ir a la avenida Bergen Line. Para que ustedes vean. Y hay de todos los países. Restaurantes. Diferentes tiendas. Se encuentra lo que tú busques. Y muy buen precio. Tienen muchísimos buenos precios. Hay muchas tiendas por departamento también. Y uno se acostumbra a esa vida así. Más movida. Y Nueva York ni que les cuento. Los que conocen a Nueva York saben que es la ciudad que no duerme. Una ciudad que uno va por una calle. Y son miles de personas caminando rapidito. Y a mí me encanta también allá. Estoy ya ansiosa de llegar. Porque quiero hacerle muchos videos de allá. Y enseñarle muchas cosas. Para que ustedes vean cómo es la vida allí. Le voy a enseñar las tiendas. Los restaurantes. Dejame ver si puedo entrevistar a personas en la avenida Bergen Line. Para que les cuente historias de esa parte. Y muchas cosas más. Entonces, ahora lo voy a seguir grabando. Porque ahora vamos en camino al restaurante. Y después que comamos, no sé qué vamos a hacer. Pero vamos a ir a algún lugar y les voy a pasar. Y ahora ya llegamos. Aquí viene el señor Frankie. Bebé. Come here. Say, hola amigas, amigos. Hola amigas, amigas. Y como ustedes ven, siempre andamos vestidos del mismo color. Entonces, aquí no puedo grabar ni porque es una oficina. Pero les voy a seguir grabando lo que vamos a hacer hoy. Para que nos conozcan un poquito mejor y estén con nosotros en este día. Hola, hola. Hola, 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 amigas y amigos. Aquí andamos paseando todavía nosotros de rumba. Y estas vacaciones las he aprovechado a lo máximo. Porque aquí donde ustedes ven a la Egi súper relajada. Soy súper trabajadora y muy merecida estas vacaciones. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestros videos. En compartir nuestras fotos con ustedes. Muchas gracias por estar también formando parte de nuestras vidas. Gracias a todos por tanto amor y cariño. Y tanto apoyo a mi canal. Que mi canal ha crecido con la ayuda de todos ustedes. Y estoy muy feliz y muy contenta de haber recibido mi placa de plata. Y este reconocimiento es gracias a ustedes. A mi trabajo, mi esfuerzo. El amor que yo le pongo a cada video que hago. Con mucho respeto. Pero gracias a ustedes fue que yo conseguí esta placa. Por su apoyo, por su amor, por su cariño. Por suscribirse a mi canal. Y siento mucho amor de ustedes hacia mi. Y es el mismo amor que yo siento por ustedes. Que Dios me los bendiga. Que le dé mucha salud. Mucha vida. Muchas bendiciones para su hogar. Y que tengan una vida plena. De mucha salud y mucha felicidad. Besitos. Nos ha gustado. Ahora salimos Frank y yo. Que vamos a hacer una diligencia. Todavía estamos aquí. En la casita de la playa. Vamos a... Ahora... A resolver algo aquí. Que tenemos que dejar resuelto. Y... Voy a grabarles un poquito de donde vamos a ir. Hoy está el día de los más ricos. Hoy nos fuimos a la playa. Porque no he estado haciendo muchísimas cosas. Y lo he estado grabando también. Y mis pestañas se ven de lo más ricas. Se sienten como que se mueven. Pero no se caen. Porque ya les he comentado. Que el pegamento duo es el mejor. También quería decirle que me gustan muchísimo las pestañas 3D. De tercera dimensión. Pero algunas veces... Les digo la verdad. Me gustan mucho las de LA Color. Que aunque son más económicas. Y son más... Debe ponerme por aquí. Para que me vean mejor. Y son pestañas con menos pelitos. La verdad que me gustan un poquito más. Porque no me las siento tan pesadas. Muchas veces las 3D se ven preciosas. Me gustan. Me las volvería a comprar. Pero siento como que son un poquito más pesadas. Y me gusta sentirme cuando me las pongo. Que son como naturales mías. Pero son bonitas también. Miren que bonito se ve esto por aquí. Y me gusta muchísimo que aquí en Mero Beach. Se pueden salir en estos carritos a donde quieran. Las personas que vienen de vacaciones a los hoteles. Hay un lugar que los alquila estos carritos. Y las personas que tienen casa aquí. Casi todo el mundo tiene uno porque son súper económicos. Quiero decirles que con 10 dólares que se les ponga de gasolina. Se puede andar un mes. Y podemos ir en muchísimos lugares. Y miren que fresquitos. Miren que casita más bonita. Así son todas las casas más o menos aquí en Mero Beach. Y la verdad que las mantienen súper limpias. Como les he puesto en otros videos que les he hecho. Y se vive muy muy tranquilo. Pues ahora voy aquí con el señor Frankie. Y les sigo grabando para ponerle más pedacitos de esta parte aquí. Porque ya nos queda solamente una semana para regresar a New Jersey. A Nueva York para que ustedes terminen este viaje con nosotros. Y les doy las gracias por acompañarnos estos dos meses que hemos estado aquí en la playa. Les doy muchas gracias por estar en mi familia. Y por desear tantas cosas lindas como siempre nos desean a Frankie y a mí. A mi hija y a mi gatita. Miren ahí como nos está. Y se pone nublado y de repente sale un sol maravilloso. De baje amigas y amigos. De baje amigas y amigos. De baje de compañera. Si se práñen que nos vemos más tarde. Gracias.